A tu no cuya blusa paaay, para que huachula, tu gori y hay que apar, te huachare. Yo no me he comprado, comprado. A tu no cuya blusa paaay, para que huachula, tu gori y hay que apar, te huachare. Yo no cuya blusa paaay, para que huachula, tu gori y hay que apar, te huachare. Yo no cuya blusa paaay, para que huachula, tu gori y hay que apar, te huachare. Yo no cuya blusa paaay, para que huachula, tu gori y hay que apar, te huachare. A tu no cuya blusa paaay, para que huachula, tu gori y hay que apar, te huachare. A tu no cuya blusa paaay, para que huachula, tu gori y hay que apar, te huachare. A tu no cuya blusa paaay, para que huachula, tu gori y hay que apar, te huachare. A tu no cuya blusa paaay, para que huachula, tu gori y hay que apar, te huachare. ¡Gracias!